¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a Canarias Noticias del CAE en la tarde de este ya 21 de agosto de 2024. Vean estas imágenes. Son imágenes de un cayuco que está abarrobado a un buque de rescate, a un buque de salvamento marítimo. Esto es en el puerto de La Restinga, en la isla del Hierro. Continúan llegando día sí día también cayuco con inmigración ilegal. Por cierto que hemos subido aquí en este canal de YouTube de Canarias Noticias una entrevista con una persona relevante que habla de que probablemente en Australia y probablemente en el Reino Unido haya que utilizar el ejército para acabar con el desmadre de lo que están ocasionando allí esa inmigración que quiere cambiar la cultura y la forma de entender la vida de algunos países de Occidente. Respecto de Canarias, por cierto, en nuestro canal de Patreon, que para hacerse mecenas de Patreon, no en este banner que está aquí abajo, sino en la descripción del vídeo, está la forma en la que ustedes se pueden hacer mecenas nuestros. Dicho esto, Clavijo ya saben, como les anuncié ayer, que se iba a entrevistar con Pedro Sánchez pasado mañana, el próximo viernes. Así que le vamos a dedicar unos tres minutos a Clavijo hablando sobre esa entrevista, sobre lo que pretende y no pretende, sobre la inmigración, sobre el decreto ley, sobre los niños y las niñas. En fin, podríamos nosotros hacer una introducción a cada corte de vídeo, pero es un poco cansino. Así que les pongo estos tres minutos de Clavijo y después ustedes opinarán en los comentarios como hacen habitualmente. Sí, te vamos a despachar y obviamente el repunte migratorio va a estar en la agenda, pero muchos más asuntos. Estarán la agenda canaria, estarán los presupuestos del 2025. En fin, yo creo que vamos a tener esa conversación y al margen de lo que, por supuesto, el presidente quiera incluir y quiera tratar conmigo, pues obviamente hay unos asuntos de actualidad que deben ser tratados y deben ser analizados en esa colaboración y esa lealtad institucional que tenemos que tener entre todas las instituciones. Bueno, por un lado yo creo que lo que tenemos que pedir, obviamente, es la colaboración de la Administración del Estado. El Estado, nosotros seguimos manteniendo que efectivamente, o sea, son menores y las comunidades tenemos una responsabilidad, pero son inmigrantes y el Estado tiene otra responsabilidad. Por eso esa modificación de ese proyecto de ley, de la ley de extranjería, no es la ley de menores, ni es la ley del Código Civil, como se podía haber hecho, sino la ley de extranjería, porque así lo acordamos entre la Administración del Estado y la comunidad autónoma. Por lo tanto, yo creo que ahora mismo, en el gasto sanitario se cifraba recientemente en casi 30 millones de euros, y yo creo que ahora mismo no puede soportar en solitario, pues bueno, esa carga financiera o económica de Canarias porque este es un problema de Europa y es un problema de España, o sea que al final la realidad es que todos tenemos que contribuir, ¿no? Yo creo que ese es uno de los asuntos que se pondrá sobre la mesa y yo creo que es positivo que España, pero también Europa, tenga claro que tiene que haber políticas de cooperación y desarrollo en África, mientras la gente no tenga una oportunidad de vida y lo que le espera es la muerte o caer en las mafias, pues la realidad es que van a seguir buscando un futuro mejor como lo hicimos nosotros y como lo han hecho tantos pueblos a lo largo de la historia. Luego tiene que haber una apuesta de seguida de la Unión Europea y en este caso es una buena noticia que el presidente Sánchez vaya a esos países, pues efectivamente a comprometerse con esas políticas de cooperación y desarrollo que le den una oportunidad. Y yo siempre pongo un ejemplo, y en Senegal el cambio de gobierno y los distintos programas está haciendo que la migración en el caso de Senegal haya ido descendido porque la gente joven peque tiene un futuro en el país, ¿no? Nadie se va y se mete en una patera que, como desgraciadamente hemos visto, las que llegan a las costas de Latinoamérica o algunas que desaparecen, por gusto, lo haces por necesidad, ¿no? Y ahí esa apuesta de decidida creo que es importante. He dejado de un lado el último corte de Clavijo porque saben ustedes que el Partido Popular ha dicho que hay que ejercer un control férreo sobre la frontera y el Partido Popular se apoyaba en Europa y en España. El control férreo sobre la frontera significa, entre otras cosas, también utilizar al ejército. Como dice este Douglas Murray en la entrevista que ofrecemos aquí en este canal, Clavijo que es socio del Partido Popular sobre las medidas del PP sobre el control de frontera, dice esto. No la ha podido leer en todos sus términos. Yo creo que si todos queremos dar una respuesta, tenemos que buscar el consenso para que la respuesta sea unánime, ¿no? Si al final lo que queremos es ir cada uno por nuestro lado, pues no tendremos una respuesta homogénea, ¿no? No la ha podido leer. Ayer saltó a los medios. Hoy tengo previsto una reunión para poder analizarla en profundidad. Puede ser una oportunidad para conseguir aceptar y ponernos todos de acuerdo en un principio o puede ser un elemento más de tratar esto como un problema político. Y yo lo digo, esto no es un problema político ni un problema territorial. Esto es un problema humanitario. Y como problema humanitario tenemos que responder como sociedad. El otro día les dije que la EMET de vez en cuando acertaba. Y tampoco ha acertado en esta ocasión. Decían que entre el domingo y el miércoles, es decir, hoy, iba a haber tormentas inusuales. Hombre, no ha sido así. Es verdad que ha habido cierta marejada, y ahora lo podrán ver, y ha habido alguna lluvia, nada extraordinario, y ha habido calima. Pero tormentas inusuales, inusuales, muy, muy lejos de lo que decía la EMET. Yo no sé si cuando ven los mapas sobre el tiempo y ven calima, calima, no nubes tormentosas, piensan que es una tormenta tremenda. Y no es así. Estas son imágenes de la playa de Arinaga y de la playa del camisón Arona, en Tenerife. No hay que desplacer para estar en la playa del camisón. Arinaga, hoy, martes 20. Esas imágenes corresponden con un temporal marítimo importante, pero nada extraordinario tampoco. Y tampoco nada que no sea habitual. Pasa de tiempo en tiempo, pero no es nada extraordinario. En fin. Estas imágenes me las mandan y dicen que son de Tufia, en Gran Canaria. Un tiburán circulando por esa zona, en donde aparentemente este tipo de animales se acercan bastante últimamente a las costas de la isla de Gran Canaria. A ver, pero es impresionante. Como quiera que nosotros aquí vivimos fundamentalmente del turismo, entiendo yo que deberíamos tomarle el pulso a la situación y mejorar las condiciones para que cualquiera que nos visite no piense que esto es un desastre, porque lo es. Estas imágenes son de Puerto Rico. Y como verán ustedes, la suciedad es patrimonio de la isla de Gran Canaria, allá donde pongamos la mirada. Es siempre, siempre lo mismo. Suciedad y más suciedad. Vamos a ir a la isla del hierro. Vamos a ir a Narvay Quintaro, que es el consejero de Agricultura. Y también vamos a ir al Pidio Arma, que es el presidente del Cabildo del Hierro, hablando sobre las desaladoras. En Canarias hay agua. Lo de la sequía extrema es algo que no tiene un pase. Pero, a lo mejor, las desaladoras son un negocio. Narvay Quintaro al Pidio Arma. Desde el gobierno planificamos unas inversiones de potenciar la desalación en todas las islas para el agua de uso agrícola, por la sequía que estamos teniendo en los últimos años, y precisamente el Cabildo del Hierro. El Cabildo que primero hacemos esta inversión, porque el Cabildo ya tenía adelantado muchas cosas. Es decir, el resto del Cabildo será en octubre del 2025, cuando tenga esas desaladoras. El Cabildo del Hierro había planificado, yo creo que llevaba un paso por delante de los otros Cabildos, había planificado ya esa necesidad, y con el Cabildo del Hierro el convenio es diferente. Va a haber una inversión de cerca de 10 millones de euros por CIDASA, que se va a optimizar la digitalización de las redes de riego. Va a haber una mejora muy significativa de la extracción, impulsión, desalación por medios renovables. Esto es un proyecto que tenemos ya, y tenemos la financiación con la Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, de Mariano Hernández Zapata, y que ellos ponen 8 millones y nosotros 4, y desde luego esta financiación que nos da ahora el Gobierno de Canarias va a significar que se adelanten pasos que nosotros teníamos previstos para otro momento. Tenemos esos recursos que los tenemos disponibles y vamos a tratar de optimizar. Nos queda, evidentemente, la red de riego del sur. Bien, volvemos a Gran Canaria. El riesgo de incendios forestales en verano siempre es un riesgo a tener en cuenta, porque está totalmente seca, como no, secos los campos. No obstante, el Cabildo de Gran Canaria premia a aquellos agricultores, a aquellas personas que teniendo fincas en el interior de la isla, se autoprotegen con mosaicos naturales. Nos encontramos aquí, en este barrio de los Morales, en Teror, entregando un premio a un vecino, Floro Rubio, que podemos considerarlo como un magnífico ejemplo de las medidas de autoprotección que se deben tomar para prevenir, sobre todo, que los incendios puedan afectar a la vivienda. A través de este reconocimiento queremos sensibilizar, queremos concienciar también a la población de la necesidad de realizar estas tareas alrededor de las viviendas. Si todos tomamos ejemplo, pues quizás hagamos muchos, muchos cortafuegos, que al final cuando se produce un incendio, sabemos que Teror está dentro de los municipios, con muchas probabilidades, por los cañaverales, los helechos que tiene, de que pueda haber un incendio. Yo creo que da las gracias al Cabildo por este premio y que sirva como ejemplo para que los demás, pues también sigan limpiando esos 15 metros alrededor de su casa. Eso salva vidas, salva viviendas y evita, pues, que continúen los incendios. Tenemos unos paisajes muy inflamables. Como ven, está todo lleno de caña, de eucalipto, de helechos. Entonces necesitamos crear paisajes mosaicos. Paisajes mosaicos son zonas donde son obstáculos para el gran incendio forestal. Y este es un ejemplo claro. Es decir, si la gente que vive en el medio rural, como Floro, tiene limpio alrededor, al menos esos 15 metros, cuando venga un gran incendio forestal, el incendio se parará ahí. No se quemará su casa. Entonces es vital la colaboración de los vecinos para que ayuden, con un tema de corresponsabilidad, a limpiar alrededor de sus casas para así evitar que sus casas se quemen. Lo hago por eso, no solo por eso, sino por mantener limpio alrededor de la casa. Por muchas cosas, por incendios, por bienestar de todo el mundo y de los vecinos, no por mí solo, porque yo lo tengo como hobby, no porque lo ha hecho de aficienta la vida, que es lo más bonito que puede haber en este campo tan maravilloso que tenemos aquí. Si yo tuviese unos cuantos años menos, porque me parece que sería muy divertido, me inscribiría en la bestial race de Yaisa, que ahora le vamos a poner en qué consiste, y verán ustedes que como divertido parece que es divertido, en una prueba de divertimiento y deportivo. Este tipo de pruebas como la bestial race en su quinta edición, desde luego deja una repercusión económica muy importante en el municipio y en la isla, se disfruta del deporte, la ley de libre, pero además mueve esa economía local, y es lo que el Ayuntamiento de Yaisa lleva apostando desde estos cinco años, incluso algunos anteriores cuando era la K10, la extrem de Yaisa. Este año mantenemos el recorrido de 10 kilómetros, como en las últimas cinco ediciones, como comentábamos antes, tenemos un segundo de 5 kilómetros y un tercero de 3, unos 35 obstáculos en la prueba mayor de 10 kilómetros, y unos 25 en la más pequeña, la de 3 kilómetros. Tenemos más de 800 participantes, prueba de ello es que tenemos también bastante participación femenina, y bueno, es un evento que se ha consolidado y forma parte de los eventos principales del municipio de Yaisa y de la isla de Lanzarote. Pues de una prueba deportiva de carácter, ya no solo de Canarias, sino nacional, pero también internacional. Hay que recordar y destacar que esta prueba es puntuable para el Campeonato de España, pero también para el Campeonato del Mundo. Estamos haciendo especial hincapié en que todos los eventos que se patrocinen desde el Gobierno de Canarias tengan la huella de sostenibilidad que queremos implantar en toda nuestra gestión pública, de toda la actividad turística del Gobierno de Canarias. Agradecer, por supuesto, a los voluntarios para que la prueba salga bien, y sobre todo a la Policía Local, Protección Civil, que aseguran de que todos terminen en buenas condiciones y que puedan volver a casa con una gran satisfacción y con ganas de volver el año que viene. Bien, hasta aquí hemos llegado hoy. Mañana espero estar de nuevo con todos ustedes, aquí, más o menos, a la misma hora. ¡Gracias!